¿Cómo están bros? Mi nombre es Danj, y bienvenidos a un nuevo video de Lord the World of Warcraft. La semana pasada hice el video de Jaina y me alegra mucho ver que a muchos de ustedes les ha gustado. Siguiendo con la hilación de los videos que he estado haciendo, hoy les hablaré de un personaje que está de más mencionar su importancia en el mundo de Warcraft, pero es un personaje cuya historia tiene muchos detalles interesantes. Hoy les hablaré de Arthas. Arthas Menethil, hijo de Lien y Terenas Menethil II, nacido antes de la primera guerra, fue el hijo menor y príncipe destinado a heredar el trono de Lordaeron. En su infancia, tan solo a los 9 años presenció el nacimiento de un potrillo en la granja de Jorun Balnir, granja que se dedicaba a criar caballos para la realeza. Aquí Arthas conocería este potrillo, el cual era diferente a los demás debido a su pelaje blanco. Arthas comenzaría a buscar un nombre para este y comenzó a considerar los nombres de Snowfall o Starlight, pero debido a una tradición informal de los caballeros de Lordaeron de llamar a sus caballos según una cualidad, Arthas terminó llamándolo Invencible. Inmediatamente después, Uther llegaría para llevarlo de nuevo al castillo, debido a que unos personajes importantes se dirigían ahí a hablar con el rey. ¿Quiénes eran estos personajes? Pues eran Anduin Lothar, el príncipe Varian Ring y Khadgar, sobrevivientes de la masacre de la Horda al Reino de Ventormento. El príncipe Varian se dirigió directamente a la rey Terenas hablándole de lo que había pasado y de la necesidad de hacerle frente a estos hordos. Conmovido por las duras experiencias de este joven príncipe, el rey Terenas ordenó que se haga una junta con los demás nobles y líderes de las razas aliadas. Aquí es cuando se desarrolla la tan conocida reunión en la cual se formaría la Alianza del Orden. Arthas quedó en la posición de acompañar a Varian y esto los transformaría en grandes amigos. En sus juegos y travesuras, Arthas terminaría dándose cuenta de la diferencia entre ellos dos, ya que Varian, pese a ser menor que él, estaba mejor entrenado para la batalla, y por su parte Arthas era totalmente el opuesto, habiendo evitado cualquier tipo de entrenamiento. Un día mientras estos jugaban, Arthas comenzó a balancear una espada mientras pretendía atacar a un orco en su imaginación. Debido a esto, Arthas terminó arrojando la espada al otro lado de la habitación, y es aquí cuando Muradin, hermano del rey enano Magni Bronzebeer, se sorprendió por la falta de entrenamiento del príncipe. Esto no se quedaría así, ya que Muradin le pediría permiso al rey Terenas para entrenarlo, ya que frente a una amenaza tan grande como los orcos, era impensable que un príncipe no pudiera defenderse. Antes de empezar su entrenamiento con Muradin, Arthas conoció a Jaina, quien pronto se dirigiría a Dalaran a comenzar sus estudios en la magia. Arthas sintió una conexión inmediata con Jaina, pero sabía que no tendría tiempo para hablar con ella, ya que su propio entrenamiento estaba por comenzar. Aún así, se las arregló para verla de vez en cuando e incluso a escoltarla personalmente hasta Dalaran, y prometerle que buscaría cualquier forma para seguir viéndola. Después de 3 años, Muradin había entrenado a Arthas intensamente, y tan solo con 14 años, se volvió un guerrero muy habilioso, incluso capaz de derrotar a su propio maestro. Esto terminó con la culminación de su entrenamiento y con un enorme respeto por parte de Muradin, quien vio de primera mano la dedicación y la entrega de este príncipe. Una tarde, mientras descansaba, Arthas decidió dar un paseo con su fiel y amado caballo Invencible. Este paseo terminaría trágicamente, ya que debido a un accidente, Invencible quedaría malherido. Arthas terminaría con su vida para ponerle fin a su sufrimiento. Este evento es importante, ya que esto puso a Arthas en el camino de los palaínes, pensando que él sería capaz de realizar actos muy dolorosos, con el fin de ayudar y proteger a sus seres queridos. Pronto, Arthas se convertiría en un miembro de la Orden de Manuel Plata, bajo la tutela de Uther. Con tan solo 19 años, Arthas sentía que no era digno obtener tal honor, pero Uther le dijo que nadie se sentía digno. Sin embargo, de eso se trataba todo esto, de aceptar la luz tal cual es, y que sin importar la raza o posición que tengas, la luz te cogerá entre sus filas. Arthas ahora con un nuevo puesto y sintiéndose mejor que nunca, decidió visitar a Jaina en Dalaran. Debemos saber de que Dalaran no era una ciudad abierta a cualquier extraño, pero como príncipe de Lordaeron se las arregló para entrar con la excusa de querer aprender sobre la magia, y así entender más sobre estos temas una vez que sea rey. Claro, todo esto era simplemente para ver a Jaina, quien en estos momentos había sido cortejada por el príncipe Caltas, pero Jaina nunca sintió atracción por él, más bien todo lo contrario, se sentía muy intimidada. Arthas ahora en Dalaran comenzó a acercarse más a Jaina y confirmarían su relación poco después. Sus padres acordarían un compromiso, así que su enamoramiento siguió adelante. Cada día la relación comenzó a crecer y a los ojos de la gente Jaina ya no era simplemente una figura importante del reino de Kultiras, sino que también alguien amada para el reino de Lordaeron. Un día, entre bromas, Jaina le dijo a Arthas que sus hijos serían rubios sin dudarlo. Esto hizo que Arthas entre en razón, de repente se vio embargado de dudas, dudas sobre su capacidad de reinar, de hacerla feliz y de cuidar a sus hijos. Esto hizo que Arthas decidiera terminar las cosas, explicándole a Jaina de que no estaban preparados para esto. Jaina lloró desconsoladamente, intentando entender por qué Arthas hacía esto, pero al final terminó comprendiendo de cierta forma y dejaron que su relación culmine momentáneamente. Pronto la ruptura con Jaina sería el menor de sus problemas debido a que la plaga comenzaría su expansión. nos han informado de que los orcos se están reagrupando. Los recientes ataques contra los campos de internamiento son suficiente evidencia. Estoy de acuerdo. La orca se está regrupando. La orca está avanzando. ¡Eso es absurdo! Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la orca se acerca. Los orcos no son nuestra principal preocupación. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Rey Terenas, debes tener en cuenta mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado las tierras del norte podría crecer nefastamente. ¿Plaga? Tus brujos están paranoicos. Tengamos en cuenta todo esto, incluso si esta plaga no supone una amenaza para nosotros. ¿Qué propones que hagamos? Es simple. Como he dicho, los Kirin Tor están preparados para poner a los aldeanos bajo estricta cuarentena. No ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de vuestras palabras, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus propias tierras. Sin embargo, son prisioneros, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién está? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han vuelto. Y el mundo espera el comienzo de la guerra. Ya he tenido suficiente. ¡Guardias! ¡Llevaos a este loco! ¡Escúchame! La única esperanza para tu gente es ir hacia el oeste. A las tierras olvidadas de Cali y Doha. ¿A este? ¿Estás loco? Espere, embajador. No sé quién eres, ni en qué crees, pero este no es buen momento para profecías absurdas. Nuestras tierras están siendo acosadas, pero seremos nosotros quienes decidamos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora lárgate. Le fallé a la humanidad una vez. Y no volveré a hacerlo. Si tú no puedes ayudarme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino está en sus manos. Los problemas en Lordaeron comenzaron. Los orcos serían liberados en los campos de concentración. Y la plaga comenzaría a expandirse desde la raja norte. Es aquí cuando Antonia recibe las advertencias de Mediv y este manda a Jaina con Arthas a investigar más sobre estos sucesos. Caballeros, os presento a la señorita Jaina Proudmoore, un agente especial del Kirin Thor y una de las hechiceras de mayor talento de la Tierra. Parece que no has perdido tu toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Arthas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte. Sí, así es. Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino. Arthas había extrañado a Jaina y Jaina sentía exactamente lo mismo. Después de esto, no se separarían y tratarían de iniciar de nuevo su relación. Aquí es cuando descubren que los granos de maíz estaban infectados y en orden de combatir a la plaga debían advertir a todo mundo sobre esto. Comenzaron así a tratar de destruir todo rastro de maíz infectado y en su misión terminarían encontrándose con Kelthusa, un nigromante al servicio de Lich King. Él les advirtió que dejen sus intentos de combatir a la plaga y que se alejen del lugar, ya que solo encontrarían la muerte. Aquí es donde juega mucho la mentalidad de Arthas, ya que debido a sus valores y a las promesas que hizo cuando murió su caballo invencible, este no retrocedería ante nada y protegería a su nación sin importar el sacrificio que requiera. Arthas y Jaina persiguieron a Kelthusat y justo antes de que él muera, les habló sobre Malganis, un netresim, demonio que lideraba la plaga. Pronto se darían cuenta que así matando a Kelthusat, esto no impediría de que los ciudadanos comieran el maíz y pronto aprenderían de que la plaga no solo asesinaba, sino que también convertía a todo aquel que muriera en un no muerto. Juntos, se dirigirían hacia Stratholm, pero antes se detendrían en la vía de Herbland a combatir a unos miembros de la plaga. Arthas aquí le pediría a Jaina de que vaya y busque a Uther, resistiendo a duras penas el ataque de los no muertos. Arthas peleó fervientemente hasta que Uther llegó para terminar de combatir a la plaga y asegurar el campamento. Antes de llegar a Stratholm, Arthas también recibiría la visita del profeta Mediv, quien advirtió de la plaga y le recomendó que viajara a Kalimdor. Pero Arthas se había obsesionado con este problema y no lo escucharía debido a que estaba cegado por su sed de justicia. Aquí es cuando Arthas, Jaina y Uther se enteran de la terrible noticia de que Stratholm estaba infectada y ocurre un evento importante y quizás el punto de quiebre en las decisiones de Arthas. Me alegra que vinieras, Uther. Modera el tono, chico. Serás el príncipe, pero yo sigo siendo tu superior como paladín. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo sobre la peste que debes saber. Oh no, es demasiado tarde. Están todos infectados. Ahora aparentan estar bien, pero es cuestión de tiempo para que se conviertan en no muertos. ¿Qué? Hay que desinfectar toda esta ciudad. Ni lo pienses. Tiene que haber alguna otra manera. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno desinfectar esta ciudad. Aún no eres mi rey, muchacho. Y tampoco acataría esa orden si lo fueras. Entonces debo estimar este acto. Una traición. ¿Traición? ¿Te has vuelto loco, Arthas? ¿Eso crees? Lord Uther, por mi derecho de sucesión y la soberanía de mi corona, te relevo de tu mando y suspendo a tus paladines del servicio. Arthas, no puedes. ¡Listo! Quienes tengan la fuerza para salvar esta tierra, síganme. Los demás, desaparezcan de mi vista. Acabas de atravesar un umbral atroz, Arthas. ¿Jayna? Lo siento, Arthas. No puedo verte hacerlo. Jayna no podía seguir en este camino a su amado Arthas. Y él le preguntó si preferiría morir siendo humana o vivir y convertirse en una monstruosidad y atacar a sus seres queridos. Jayna sabía que Arthas estaba en lo correcto, pero esa era una decisión personal y ella no podía decidir por los demás. Arthas decidió igual seguir con su plan y comenzó la purga de Stratron. Una masacre se produciría ya que estos eran simplemente aldeanos, peleando en contra de guerreros bien entrenados y un paladín. Al final, Arthas encontraría a Mal'Ganis, quien le provocaría para perseguirlo hacia Racia Norte. Acabaremos con esto ahora mismo, Mal'Ganis. Solo tú y yo. Será una excelente prueba, príncipe Arthas. Recién comienza tu viaje, joven príncipe. Reúne a tus fuerzas y encuéntrame en las tierras árticas de Rasga Norte. Allí será donde saldaremos nuestras cuentas pendientes y donde se revelará tu verdadero destino. Te perseguiré hasta los confines de la tierra si es necesario. ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra! Arthas y Dios, sí, a Mal'Ganis y en Rasga Norte se encontraría con Muradin, su maestro, quien estaba ahí con un grupo bajo su mando. Y estos estaban buscando artefactos mágicos, pero se toparon con la plaga y ahora la estaban combatiendo. Muradin se unió a Arthas y juntos comenzaron a buscar a Mal'Ganis. Esto los llevaría a buscar también la Frostmour, arma que Muradin había escuchado ser muy poderosa. Esto le recordó a Arthas un sueño, en el cual él poseía un arma como esa y tocaba el cuerpo de muerto de Invencible. Esto hizo que Invencible resucitase y todavía con un poder mayor. Esto le hizo pensar de que era su destino portar esta arma y decidió buscarla rápidamente. Mientras ellos andaban en esto, una carta llegaría al campamento base donde el rey Terenas, quien se enteró de los actos de su hijo en Stratholm, pedía que Arthas y sus hombres regresen inmediatamente. Aquí es cuando Arthas decide que es imposible regresar sin acabar antes con la amenaza de Mal'Ganis. Es por esto que contrata a unos mercenarios y les ordena destruir los barcos con los que iban a viajar. Los soldados, sin entender lo que pasaba, se vieron desesperados, solo para que Arthas acusara a los mercenarios de destruir los barcos y ordenara que maten a todos, encubriendo así el hecho de que todo esto fue su idea en primer lugar. Muradin no podía creer las acciones de Arthas. Este no era el Arthas que conocía, el Arthas que alguna vez entrenó y quien sería el próximo gobernante del orden. Justo en esos momentos apareció Mal'Ganis, quien envió a su ejército de no muertos a destruir su campamento. Has mentido a tus hombres y traicionado a los mercenarios que habían luchado por ti. ¿Qué te está ocurriendo, Arthas? ¿Sólo te importa la venganza? Déjame en paz, Muradin. No has visto lo que Mal'Ganis le ha hecho a mi patria. El señor oscuro dijo que vendrías. Aquí acaba tu viaje. Chico, atrapado y congelado en el teto del mundo, donde solo la muerte puede cantar la historia de tu perdición. Esto no tiene buena pinta. Estamos completamente rodeados. Todavía nos queda una posibilidad. Ayúdame a convocarla, Frostmoor. Si es tan potente como dijiste, quizás incline la balanza a nuestro favor. Tengo un mal presentimiento, muchacho. Pero prometí que te ayudaría hasta el final. Arthas y Muradin combatieron a la plaga solo para terminar encontrándola, Frostmoor. He aquí nuestra salvación, Muradin. Frostmoor. Espera, muchacho. En el altar hay una inscripción. Es una advertencia. Dice, quienquiera que tome esta hoja empuñará un poder eterno. Tal y como la hoja desgarra la carne. Así el poder marcará el espíritu. Ah, tendría que haberlo sabido. La espada está maldita. Vayámonos de aquí. Yo estaría encantado de cargar con cualquier maldición para salvar a mi patria. Déjalo estar, Arthas. Olvida este asunto y lleva a tus hombres a casa. ¡Al infierno, mis hombres! Nada me impedirá cumplir mi venganza, viejo amigo. Ni siquiera tú. Ahora, os invoco espíritus de este lugar. Daré cualquier cosa y pagaré cualquier precio. Si me ayudáis a salvar a mi pueblo. Arthas poseía ahora la Frostmourg y ésta le susurraba, lo corrompía y de cierta forma hizo que sus dudas y arrepentimientos se vayan. Él dejó que Muradin muera para hacerse de este espada y esto le sería recordado por Malganys, quien le dijo que su señor le había dicho que él elegiría ese camino. Malganys también le dijo que la voz que él mismo escuchaba era la de su señor, el Lich King. Sin embargo, Arthas le dijo que esa misma voz le estaba diciendo que lo destruyera. Para la sorpresa de Malganys, Arthas terminó asesinándolo y éste se dirigió al norte dejando sus tropas atrás y perdiendo lo poco que le quedaba de sensatez. Todo esto fue orquestado por el Lich King Nershul, quien tomó a este paladín y lo convirtió en el primer caballero de la muerte. Con este nuevo poder, Arthas regresó a casa liderando la plaga, solo para ser recibido con los brazos abiertos, sin saber que le estaban dando la bienvenida a su peor pesadilla. Arthas regresó a casa liderando la plaga, solo para ser recibido con los brazos abiertos. Arthas regresó a casa liderando la plaga, solo para ser recibido con los brazos abiertos. Arthas regresó a casa liderando la plaga, solo para ser recibido con los brazos abiertos. No necesitas seguir llevando el peso de la corona. Me he encargado de todo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Destronándote, padre. Deja que se cierren tus ojos, ahora que los niños se han abiertos. Este reino debe caer. Y de sus cenizas resurgirá una nueva orden, que hará temblar los mismos cimientos del mundo. Todo Lordaeron fue masacrado, y mientras esto ocurría, Arthas fue en búsqueda de su fiel amigo, Invencible. Siete años pasaron, y Arthas al fin pudo reunirse con su corcel. Este se levantaría de su tumba más fuerte que nunca, y juntos llevarían una misión, dada por el dreadlord Tychondrius, en la cual debían revivir a Kel'Thuzad. Él encontró los restos del nigromante, pero para poder revivirlo, algunas especificaciones debían ser cumplidas. Primero, encontrar una urna especial, el cual estaba en posición de Uther. Esto llevó a la pelea entre estos dos, la cual terminaría con la muerte de Uther, y la obtención de la urna. Urna la cual poseía los restos de su padre Terenas. Arthas vació la urna, y puso los restos de Kel'Thuzad, listos para ser llevados a Kel'Thuzad, donde se encontraba el segundo requisito para su resurrección. Una fuente de poder, una fuente de poder la cual era la Sangue, la fuente del sol. Los altos elfos habían sido capaces de repeler a toda fuerza ajena de sus tierras, pero Arthas encontró un aliado entre ellos. Darkan Drathir, era un alto elfo el cual quería el poder del Sangue para él. Después de esto, sangrientas batallas ocurrirían con los altos elfos, en las cuales Arthas se enfrentó a Sylvanas, elfa quien le hizo pasar por duros momentos. Al final, Arthas terminaría venciéndola, mas no dándole la muerte. Él pensó que convirtiéndola en parte de su ejército, sería un sufrimiento mejor para ella. Admiro tu valor, elfa. Pero se acabó la caza. En ese caso resistiré aquí, carnicero. Anaralad velore. Arthas la convirtió en parte de su ejército para que sufriera así eternamente. Esto terminó con la destrucción de su reino, y con la resurrección de Kel'Thuzad. Ciudadanos de Silvermon, os he dado muchas oportunidades de rendiros, pero las habéis rechazado tercamente. Sabed que hoy presenciaréis el fin de toda vuestra raza, y de vuestra antigua herencia. La muerte en persona ha venido a reclamar la casa alta de los elfos. Levántate, Kel'Thuzad. El siguiente paso sería traer al mundo a Archimonde. Y esto sería posible usando el libro de Mediv, el cual poseía encantamientos especiales para esto. Este libro se encontraba en Dalaran, y Arthas se apresuró y junto a Kel'Thuzad terminaron asesinando a Antonias. Trayendo al mundo así, a Archimonde. Venid a nosotros, Lord Archimonde. Venid a este mundo y dejad que disfrutemos de vuestro poder. Temblad, mortales, y desesperaos. Este mundo ha llegado a su fin. Has hecho bien, pequeño Lich. Mi plan ha salido a la perfección. Lord Archimonde, ya se han hecho todos los preparativos. Muy bien, dicho Andrius. Dado que el rey Lich ya no me sirve, a partir de ahora, los señores del terror estaréis al mando del azote. Como deseéis, Lord Archimonde. En breve, ordenaré que dé comienzo la invasión. Pero antes, convertiré a esos miserables magos en un ejemplo, sumiendo su ciudad en las cenizas de la historia. No puede estar hablando en serio. ¿Qué nos ocurrirá a nosotros ahora? Sé paciente, joven caballero de la muerte. El rey Lich también predijo esto. Quizás aún tengas un papel que desempeñar en este gran plan. Después de esto, Arta se da cuenta de que todo lo que habían hecho fue en vano. Pero el Lich King no pretendía seguir bajo las órdenes de la legión. El plan era obtener más poder, para así hacerle frente al Lord Archimonde. Y para esto, Arta fue encomendado de encontrar a Illidan y hablarle de la calavera de Gul'dan. Arta le dijo a Illidan de que este objeto era el que estaba corrompiendo sus tierras. Y si lo recuperaba para él, este pelearía en contra de la plaga, ya que no pretendía seguir bajo las órdenes de los demonios. La calavera de Gul'dan le permitió a Illidan pelear en contra de Ticondroos y terminar con él. En estos momentos, los campeones del mundo acabaron con Archimonde, y esto facilitó aún más los planes de Lich King. Arta después de Messia regresó al Lordaeron, donde se encontraría con los Dreadlords. Hace meses que no sabemos nada del Lord Archimonde. Me estoy cansando de cuidar de estos putrefactos muertos vivientes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos ha sido encomendada la misión de supervisar esta tierra de Terok. Nuestro deber es permanecer aquí y asegurarnos de que el azote está listo para entrar en acción. Cierto. Aunque deberíamos haber recibido algún tipo de órdenes a estas alturas. La Legión fue derrotada hace meses. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Imposible saberlo. Pero cuanto más tiempo permanezcan al mando, más provocarán la extenuación del azote. Saludos, señores del terror. Debería daros las gracias por cuidar de mi reino en mi ausencia. Sin embargo, a partir de ahora no necesitaré de vuestros servicios. Príncipe Artax. Esta tierra es nuestra. El azote pertenece a la Legión. Ya no, demonio. Vuestros señores han sido derrotados. La Legión se ha disuelto. Vuestras muertes completarán el círculo. Nunca. Esto no acaba aquí, humano. Después de usar la calavera de Gul'dan, Illian se vio contactado por Kil'jaeden, quien le prometió cualquier cosa con tal de que acabase con el Lich King. Illian trató de realizar su misión atacando Rasga Norte a distancia, y esto debilitó los poderes del Lich King, mas no acabó con él. Artax por esto fue llamado por él, ordenándole volver a Rasga Norte para fusionarse y cumplir así con su destino. Sylvanas, debido a todos estos sucesos, obtuvo su libertad, ya que Lich King se había debilitado, y salió a los Dreadlords para acabar con él. Después de esto ocurriría la traición de Sylvanas, en la cual trató de asesinar a Artax, pero Kel'thuzad llegó justo a tiempo y lo salvó. En su carrera para reunirse con su amo, Artax salió a Nubarak, quien lo guió por el mundo subterráneo de Ashol Neru, y llegaron a tiempo a su destino solo para encontrarse con las tropas de los Elfos de Sangre, quienes estaban bajo las órdenes de Ilian, el cual pretendía hacerse con el Frostentron. Artax derrotó a los Elfos de Sangre para después pelear con Ilian y hacerse paso hacia su destino. La otra parte de una esencia, al final de un año, y a la otra parte de las órdenes de Elfos de Sangre para después pelear con Elfos de Sangre para después pelear su destino. Finalmente Arthas podía unirse con el Lich King y con esto obtener el poder que tanto ansiaba en ese momento para derrotar a sus enemigos. Pero yo todavía soy tu superior como parte. ¡Quemarlas hasta reducir las acerizas! Nadie se irá a casa hasta que ya no se... ¿Qué es esto? En su nombre he condenado Tony y a todos los que siempre he querido. Devolved la espada. Completad el círculo. Liberadme de esta prisión. Liberadme de esta prisión. ¡No! 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 No. 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 ¡No! No. Utilized. Decorучinde Ahora, somos uno solo. Es así como Arthas Menethil se transforma en el Lich King, y este Miss Bros, es un personaje del cual hablaré en mi siguiente video. Gracias por ver el video. Será importante durante la cadena de quest del artefacto legendario en Legion, así que supongo la veremos pronto y tal vez nos revele alguna otra cosa nueva sobre Arthas. Déjenme todas sus preguntas en los comentarios, Facebook o Twitter, Miss Bros, que pretendo hacer un video dedicado solo a responder preguntas, y tal vez lo realicen la semana que viene. Gracias por ver el video, Miss Bros, y espero verlos pronto, en otro de mis videos del lore de World of Warcraft. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!